Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy acá tomando un cafecito antes de ir al gym un poco más tarde de lo normal porque hoy tuve clases Bueno, yo estoy pensando todavía ¡Ay, qué rico que es! Es riquísimo esto ¡Wow! Bueno Estoy pensando qué es lo que tengo que hacer la verdad la verdad que es demasiado deprimente demasiado, demasiado deprimente el nivel de conciencia de las personas que me escuchan últimamente y me da tristeza y esa tristeza no me hace dar ganas espérame no me hace como dar ganas de de llevarlos a ningún lado porque es tan injusto o sea una tipa diciendo que yo quiero likes y quiero comentarios para ganar plata yo no gano un dólar en esto, nada no me pagan ni un centavo se los digo así si no me quieren creer no me crean nada, nada, nada ni un dólar nada nada este y es horrible que te estén difamando de esa forma es horrible imagínense póngase en mi lugar querés dar lo que tenés lo que sabés y lo que ves la gente que te está puteando criticando o juzgando o dándote consejos eso me enferma cuando me dicen disfruta no saben lo mal que me cae disfruta como si yo necesitara el permiso de alguien para disfrutar como que ese es un deseo no se siente deseo no se siente como un deseo eso se siente como una especie de me siento inferior a vos y porque me siento inferior a vos me quiero poner en una posición superior y te voy a tratar como si vos fueras mi hija la verdad que es una es una prueba de ego esto, realmente es una super prueba de ego porque wow querer dar a gente que hace eso es como terrible y todo esto empezó a ser así del momento en que mis videos hicieron virales en Argentina y vinieron muchos argentinos a seguirme algunos de ellos son maravillosos pero la verdad debo decir que la mayoría no y son agresivos odio gratuito todo el tiempo cutiando te gritan es tan horrible le juro pero tan horrible me duele el alma el corazón es doloroso pónganse en mi lugar es doloroso qué pasó con lo mío qué pasó con lo que yo tenía antes de la de la pandemia esta yo tenía algo hermoso tenía unos seguidores hermosos este no sé era otra cosa ahora es todo triste horrible deprimente es horrible y eso me pone mal pero yo la misión la tengo que hacer porque ¿saben qué? si vos en la vida no superás las pruebas que te pone la vida después viene la vida y te pone cosas más este más duras yo quiero que me perdonen porque yo no soy muy educada o sea eso de buenos días buenas noches soy de Colombia soy de acá no estoy no soy la común youtuber facebookera no no soy no estoy en eso o sea esto es un medio para mí para comunicar y enseñar lo que sé y lo que tengo que enseñar nada más este ayer escuché una persona dijo algo me entristeció profundamente decía que odiaba a Dios ¿qué tipo de Dios es este? es un psicópata que todo te quiere hacer sufrir para no sé qué y no sé cuánto y me dio mucho dolor la verdad que diga eso porque Dios no es así Dios es una fuerza de todo amor es que nosotros somos estúpidos y la estupidez del humano que porque todavía el humano no está terminado es como algo que no se terminó de hacer hace que él no se pueda acercar pero nada que ver con él y es horrible porque digo pobrecito también lo culpan también lo putean también le dicen todo y él no es el culpable de esto todos están buscando culpables culpables de por qué esto por qué lo otro por qué su vida por qué la mano en coche por qué es tan duro por qué tal otro por qué tal cosa por qué tal otra y nadie quiere mirar adentro adentro que están proyectando por ejemplo acá fuma mucho la gente y a mí eso me hace mal a los bronquios entonces yo me sentía me siento como como los bronquios así como inflamados de tantos cigarrillos de los demás ellos no saben que están lastimándome a mí y no les importa porque a ellos lo que les importa es satisfacer su su deseo su adicción etcétera no les importa el daño que hacen a otra persona y eso es así como es en la vida si vos sentís algo horrible sos envidioso sos celoso sos asqueroso negativo manipulador y vas y eso es lo que pones en el mundo y es lo que te vuelve o sea y es más y más oscuridad más y más oscuridad pero lo que yo más veo lo que yo más estoy viendo ahora es como si la gente estuviera tonta como atontada como si le hablas de A y te contestan B le hablas de C y te contestan D haces algo y hablan de otra cosa como si fuera como cuando sos un tonto una persona muy poco inteligente este atontado así atontado atontado como minusválido espiritual eso es lo que noto cada vez más que está sucediendo y no puedo parar pero hoy hablamos con el grupo mesiánico y salió una canción una canción que dice yo voy a vivir mi vida en mis términos y esta es mi vida y tengo que vivirla a pleno mientras esté viva y yo tengo que vivir mi vida a pleno mientras esté viva y tengo que hacer lo que me corresponde o sea yo sé lo que a mí me corresponde o algunos de ustedes no tendrán la suerte de saber qué les corresponde pero a mí sí yo lo sé lo tengo muy claro y no tengo ningún interés de pagar ningún tipo de karma ni tener ningún tipo de experiencia negativa para que me obliguen a hacer lo que tengo que hacer o sea yo sé qué tengo que hacer y es levantar tu conciencia o sea el que está enfrente mío y se despierta de alguna manera empieza a ser más buena gente de alguna forma o más consciente yo ya hice mi trabajo mi trabajo es romper todas tus estructuras para que reestructures es un trabajo de desestructuración y reestructuración yo no voy a escuchar ningún tipo de cátedra ningún tipo de cátedra de nadie a mí me parece una ofensa lo que claro vos decís ¿será que no me escuchan o no me entienden? para mí una persona que sigue a otra una persona que sigue a otra es una persona que quiere aprender de otra no es una persona que viene a enseñarle a ese otro ¿ustedes piensan que yo estoy acá puesta como para que ustedes todos me juzguen me enseñen y me digan algo? o sea sería estúpido eso eso sería si yo fuera una persona común de estas que hacen un YouTube y muestran su vida para tener un montón de seguidores que le juzguen su vida eso no es lo mío o sea a mí me parece muy ridículo y no entiendo cómo no lo entienden yo no entiendo o sea yo me voy a ir a escuchar a Albert Gosling para enseñarle yo a Albert Gosling no se me ocurre no se me ocurre no sé si me ocurre algo que no sé es como la verdad lo que me demuestra es que estamos muy poco conscientes de lo que somos lo que me cuestiona es seré poco consciente de lo que soy o sea será que somos mucho peor de lo que creemos sí yo creo que sí que somos mucho peor de lo que creemos mucho más feos mucho más tontos mucho más malos por eso por eso aquella persona que cree que está totalmente ya se despertó y ya está toda perfecta es una pobre persona porque el que se levanta y es consciente y va subiendo se da cuenta totalmente que cada vez es más que le falta más tenés que estar en una conexión con Dios como si estuvieras haciendo el amor con Dios 24 horas al día o sea es como llegar es entender que tu llama gemela es la luz y luego encontrar el ser humano que pueda que pueda canalizar esa luz que le toque canalizar esa luz hacia vos a ver si voy a yo le voy a decir que hacen todos ok la gente se pone a ver un live mío y habla de ellos hola yo soy yo esto y yo hago esto y yo hago lo otro y yo hago acá y yo hago allá eso está perfecto para alguna persona que tiene para venderte algo algo un libro que escribió por ejemplo y te lo quiere vender y te lo quiere vender y te lo quiere vender y te lo dice todo el día porque vos al hacer un comentario le aumentas las ganancias con YouTube pero como yo no estoy monetarizando no gano ni un centavo entonces a mí me parece egocéntrico querer sentarse en mi live a hablar de de ustedes mismos a mí me parece que un live es para hacerme alguna pregunta a mí de algo que quieren aprender a saber o escucharme lo que estoy hablando a ver si les pega les cheque les sirve no como para andar hablando de ustedes mismos eso habla del egocéntrico entonces una persona me va a decir y vos que egocéntrica que sos pero escuchame disverbe si estoy acá hablando de esto yo estoy hablando acá estoy hablando o sea y vos me estás escuchando yo no te busqué a vos vos me buscaste a mí o sea este es el punto la gente todo lo que quiere es hablar de sí misma es un egocentrismo una creencia de que lo que están diciendo es tan interesante y tan importante y no lo es por eso ya no estoy diciendo nada de llamas gemelas porque ya me cansé de escuchar a la gente loca obsesionada con un tipo que es un narcisista que no las quiere y no les importa yo quisiera algo que no sé que me puede enseñar la doctora Kabuli me puede enseñar como se hace para ser independiente como se hace para tener autoestima como te conectas con Dios como haces para que tengas bendiciones o sea si ven que yo tengo bendiciones si ven que no porque si a ustedes les gustaría estar les gusta tener un marido de 50 años estar 50 años con el casado con el mismo tipo y con la familia unida y 5000 hijos y una foto yo no soy esa persona para ustedes y para qué mierda me siguen a mí yo no tengo nada que ver con eso o sea yo no soy eso pero si ustedes por ejemplo dicen yo quiero vivir una vida en donde en donde tengo una vida real una persona que no hace nada que no sienta una persona que está buscando el amor verdadero una persona que es vegana una persona que tiene conciencia de Dios una persona que vive trabajando para la luz etc y que tiene las posibilidades económicas de viajar y de hacer esto y hacer lo otro y les interesa aprender eso de mí lo aprenden pero no es porque me envidien no para envidiarme o sea no hay que joder perra esta porque eso es lo que yo siento yo siento la vibración eso como que viene gente y vos quién te crees que sos y vos quién te crees que sos quién te crees que sos no me creo nada nada me creo o sea cuando yo me voy a viajar en un avión cuando yo voy a viajar en un avión y quiero ver cómo es el business class de ese avión yo pongo un video de YouTube para ver cómo es el business class de ese avión y escucho a la persona que me está explicando lo que es su experiencia pero yo no estoy juzgando a esa persona ni volviéndole loca solamente estoy aprovechando esa información y le agradezco profundamente que me explique cómo es eso que estoy buscando pero no me la paso dándole cátedra diciéndole ah mira vos sabés que esto no es que tienen que salir del egocentrismo y tienen que salir del gratis del dame dame gratis yo quiero recibir y no quiero dar nada tienen que salir de eso eso es todo lo que tiene que salir espere el turco se me sentó al lado y estoy hablando a los gritos pero bueno está bien este lo que nos está matando en esta humanidad es el egoísmo el egoísmo el yo 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 vení que te cuento mi historia mira te voy a contar mi historia tengo una historia ¿sabes la cantidad de gente que me escribe? tengo una historia interesantísima ya más que me la yo ni siquiera la tengo que leer leo tres párrafos y me doy cuenta que es una pavada lo único que quieren es alguien que los escuche porque ya se aburrieron todos sus amigos de escuchar la misma estupidez y este y quieren tenerme gratis una tipa preparada como yo y quieren ignorar esa preparación y yo lo entiendo porque ahora cualquier persona del mundo si se coach y ustedes y le pagan a ustedes un montón de plata para que les enseñe cosas y esa persona no tiene más que una preparación de un par de cursos entonces estamos en un mundo de bajos estándares de unos estándares tan bajos tan bajos que todo es para tirar y por eso llegamos a las relaciones de tirarlas todas las relaciones son para tirarlas nadie es importante nada es importante cualquier tipo te puede reemplazar por otra mujer cualquier mujer puede reemplazar a un tipo por otro tipo nada todo es decepcionante entristecedor siempre hay alguien que falla siempre hay algo que uno coordina entonces estamos llevándonos mal porque nos llevamos mal los seres humanos muy simple porque no vivimos de nuestra alma y no vivimos desde nuestra superinteligencia vivimos desde el cuerpo ok desde el cuerpo si alguien se enamora de tu cuerpo tu cuerpo puede ser un cuerpo lindo pero también puede haber mil cuerpos lindos y puede haber mil caras lindas y mil ojos lindos y entonces sinceramente es decir ¿qué importa? ¿qué interesa eso? no interesa para nada ¿verdad? porque sos reemplazable por eso para mí no estar con tu llama gemela es una pérdida de tiempo porque es la única relación que va a funcionar todo lo demás va a ser pasajero y lo único que vas a hacer es cargar la energía sexual de esa persona y de todas las personas con las que se acostó esa persona y cargártelas en vos porque hay que entender cómo funciona esta cosa de la superinteligencia mira, a Dios lo primero que tenés que hacer es estudiarlo ¿cómo es Dios? ¿quién es Dios? ¿qué quiere Dios? después tenés que tenés que rezar tenés que hacer meditaciones tenés que hablar como acercarte como cuando a un hombre le gusta físicamente pues se acerca a vos y después te tenés que acercar más para tener intimidad es como cuando te sopla en la oreja te sopla y después del soplo del soplo viene el beso y el beso con Dios es cuando vos entendés cómo es Dios en su alma cómo es Dios cómo es su esencia y después viene el hacer el amor con Dios todo el día y saber que estás siempre absolutamente siempre con Dios cada momento que respirás cada momento que vas al baño y hacer todo para otros dedicarte a otras personas dedicar tu vida a otros no a vos mismo dejar de estar comprometido solo contigo y estar hablando tonteras todo el día de cosas que haces en el día o de que te levantaste a lavarte los dientes hablar 20 horas de eso o que 20 horas que hiciste esto hiciste lo otro y no hablar de cosas de sabiduría no hablar de sabiduría porque nosotros no estamos terminados como seres humanos estamos como a medias estamos a medias a medias y tenemos que terminarnos y tenemos que ser luz y para ser luz tenemos que entender que somos unidad esa conciencia de tu neyama que sería tu alma que no es la animal que es la que casi todo el mundo está en la animal la neyama la más profunda de tus almas es para poder entender somos todos uno pero yo no soy uno con el ego de Verónica o con el ego de Lucian de Lucía que me habla de sí misma o con el ego de Susana que da cátedra no yo soy una con el alma de ellas no con su ego y el ego de ellas me separa de ellas cuando vienen y dan cátedra o cuando vienen a contar su vida me están separando de ellas se están desuniendo de mi alma estamos desuniéndonos ese es el tema y como yo vengo a decirles algo fuerte para que ustedes se despiertan vengo a decirles algo fuerte para que se despierten obviamente no les gusta lo que les digo pero por el otro lado como saben que es verdad no pueden dejar de mirarme ni de verme y aunque se van vuelven ¿por qué? porque es una verdad lo sabe su alma saben su alma que es una verdad entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿crecemos o seguimos en la pavada? ¿seguimos contándonos historias tontas o crecemos? ¿qué ganan ustedes con contarme una historia? ¿se creen que realmente a mí me interesa esa historia? no, a mí no me interesa esa historia a mí no me interesa la historia de tu ego a mí que me importa lo que vivas vos como ego a mí me interesa la historia de tu alma si vos me vas a contar algo de tu alma y no estarías acá enfrente mío si tu alma estuviera en un lugar al lado de donde estoy yo porque estarías enseñando a otras personas Dios te manda a tus alumnos cuando vos ya creciste la gente no cumple es mentirosa traiciona y cree que está traicionando a otro mentiendo a otro y no cumpliendo con otro y lo que no saben es que se lo están haciendo a sí mismos ay Dios yo solo quiero decir que somos amor pero no somos amor desde el ego el ego no es amor el ego es duda el ego es miedo el ego es separación el ego es historias estúpidas el ego es tercera dimensión el ego es superficialidad el alma es amor comprensión compasión apreciación valoración muy diferente yo la verdad no sigo a nadie solamente estudio con Albert Goplin pero no sigo a nadie a nadie veo 90 Day Fiancé que me parece interesantísimo para poder ver las relaciones con gente del extranjero y como funcionan y me parecen muy interesantes para aprender hace mucho que no hablo de eso pero están buenas para aprender o literalmente trato de canalizar y trato de sentir las cosas es que vivir la vida desde tu superinteligencia requiere muchísimo esfuerzo porque yo siento las cosas por anticipado como que hay algo que se me viene como y me tira como una energía de que algo no me gusta no me gusta lo que está pasando o alguna cosa de esa línea ¿me entiendes? por eso cuando una persona viaja todo lo que quiere es ver la mosque y esto y lo otro y la mar en coche ¿por qué lo quieren hacer? muy simple lo quieren hacer porque todo el mundo lo hace porque son monkey see monkey do ok ve, mono hace no tienen una creencia interna y personal no se dan cuenta que estar en un lugar es estar alrededor de la gente es estar alrededor de cómo operan es estar alrededor de los restaurantes de la comida de la cultura no se dan cuenta de eso no se dan cuenta piensan solamente que es mirar las tres, cuatro cosas que tiene cada país para ofrecer que son muchas iguales yo personalmente lo que tomé la decisión es que cuando voy a algún lugar si se me da la gana hago un live y si no, no y últimamente no me di la gana me da la gana solamente de decirles esto porque esto es lo que tengo que decir para romper tu estructura de tu vida y que te cuestiones y cambies tu existencia simplemente no soy suficientemente popular como para tener una gran influencia ni suficientemente no popular como para no hacer nada o sea estoy parada en esto porque hay una parte mía desde mi ego que tiene ganas de dejar todo esto y dedicarme a mí nada más pero eso sería un egoísmo total y aparte no creo que lo aguantara porque yo creo que el ser egoísta te deprime así que sí tengo que estar lidiando con esto para poder hacer mi misión de vida al fin y al cabo a pesar de que cada vez es todo más oscuro igual llego a la cantidad de personas suficientes como para poder tocarles su corazón y su vida y los demás vivirán en la oscuridad hasta que se despierten yo no voy a poder despertarlos ni siquiera estoy tan interesada en despertarlos más que en hacer lo que yo tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo y me haga sentir que sí esto es lo que tengo que hacer y él esté contento es como trabajar para un jefe y que tu jefe esté contento y cuando yo sé que él está contento es cuando él me manda bendiciones y si no me las manda es porque no está contento y eso es mi función y a mí me pasa ahora algo que antes no me pasaba antes me encantaba contarles mi vida para mostrarles cómo lo manejaba cómo funcionaba cómo es una persona que estudió un doctorado de psicología que tiene 30 años de experiencia de psicóloga y que aparte hizo mucho trabajo personal cómo lo manejo cómo funciona y ahora yo no me da ganas de contarles nada porque tengo siento que me van a destruir aquello que estoy construyendo que van a ponerme tanta mala energía que van a destruirlo que me lo van a destruir que van que entonces ya no me da ganas de contar o sea el día que yo conozca mi llama gemela no sé si lo voy a contar capaz que lo voy a vivir a escondidas esto es lo más triste de todo eso ¿por qué? porque pienso que la maldad humana está a un nivel altísimo y que muchas personas que están con su amor lo único que reciben es hate entonces hasta eso no sé si se los voy a contar piensen esto que les estoy diciendo pero piénsenlo piensen ustedes lo siguiente ¿cuánto me escuchan? ¿cuánto me siguen? ¿cuánto aprenden? ¿cuántos likes ponen? ¿cuánto hacen ustedes para retribuir lo que reciben? y si no se tienen que ir porque este no es el lugar para ustedes hay mucho entretenimiento y yo no quiero entretenerlos yo quiero moverles la vida un beso bye ¿cuánto? Gracias.